El gobierno de la Ciudad de México le acaba de asestar un duro golpe a las plataformas de renta como Airbnb, con la presentación de una reforma que busca limitar sus tiempos de operación para combatir la gentrificación y la especulación de vivienda. Esta nueva regulación presentada por el jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres, propone dos cambios importantes. Primero, modifica el artículo 61 de la Ley de Turismo para prohibirle a los propietarios de inmuebles Airbnb a darlos en alquiler más del 50% de las noches del año. Es decir, cada cuarto o unidad de Airbnb solo podrá ser ocupada 182 noches de manera anual. Si se detecta que operó por más tiempo, no podrá renovar su registro en el padrón de anfitriones de la Ciudad de México, lo que podría derivar en multas económicas o hasta la clausura del lugar. Y para volver a registrarse tendrían que esperar un año más, lo que se traduce en pérdidas para los dueños de estas propiedades. Sin embargo, la iniciativa también establece que se puede solicitar una ampliación de este tiempo previo pago de un permiso, el cual por cierto aún no ha sido especificado. El objetivo de esta reforma es combatir la gentrificación que ha provocado en gran medida Airbnb en los últimos años, haciendo que a los anfitriones ya no les sea tan atractivo dar sus propiedades en alquiler a través de estas plataformas y así volver a dar prioridad a la población local. Y si me dices que esta es una agresión del gobierno mexicano al libre mercado, pues te comento que medidas similares e incluso más restrictivas se están aplicando en ciudades de primer mundo como Nueva York. El segundo cambio tiene que ver con la Ley de Vivienda y la Ley de Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, señalando que las casas de carácter popular, social y en arrendamiento público, así como las que sean reconstruidas con recursos del gobierno, no podrán ser utilizadas para renta Airbnb. Este punto es vital para el nuevo esquema de viviendas que está promoviendo tanto el gobierno de la CDMX como el Infonavit. Recuerda que en Informado Caribe ya te hemos platicado del programa de vivienda de Martí Batris, a través del cual va a dar departamentos en renta a precios accesibles a jóvenes de entre 18 a 29 años, mientras que el Infonavit anunció la construcción de más de 500 mil casas a bajo costo para los trabajadores que ganen menos de 12 mil pesos mensuales. Con la reforma del jefe de gobierno se asegura que estas propiedades no van a ser acaparadas por empresas o por especuladores, para lucrar con ellas dándolas en renta a través de plataformas digitales. Ahora bien, ¿serán suficientes estas reformas para acabar con la especulación de vivienda y la gentrificación en México? En lo personal, lo dudo, pero sin duda es un primer paso que era necesario. Y es que consultoras inmobiliarias como Trobit han reconocido que en las zonas donde se instala Airbnb, los precios de la renta se llegan a triplicar, lo que demuestra el impacto de este modelo de alquiler en el mercado inmobiliario tradicional. Además, los datos de la plataforma revelaron que 6 de cada 10 anfitriones en la CDMX, Cancún y Playa del Carmen son dueños de más de 4 unidades Servian B. Significa que ya no son personas que rentan un cuartito extra en su casa, sino que ya operan como hoteles pero sin pagar los mismos impuestos. Y sí, lo más probable es que esta reforma sea replicada en otros estados como Quintana Roo, Yucatán, Guadalajara y Veracruz, que también se han visto afectados por el crecimiento desmedido de las unidades Servian B. Pero cuéntame, ¿y tú qué opinas?